Bueno, saludos, mi gente. Bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, sígueme en las redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook y Giga Byte Podcast. Oye, tengo un review bien bueno para ustedes hoy de algo que vi recientemente, ahora cuando estuve de viaje, pero que también quiero darle gracias a mis auspiciadores y a la gente que me apoya en todo mi contenido. La gente de Monster Energy, que por supuesto tiene un sinnúmero de sabor aquí en Puerto Rico. Puedes conseguirlo en toda la nevera, en todos los puestos de gasolina, en todos los locales donde consigue bebida fría. Y ahí entonces puedes estar ready para mis podcasts, Giga Byte Podcast. También muchas gracias a la gente de Banditech, que crearon mi PC, la Godrapper, que es la que me ayuda a editar todo este contenido. Y por supuesto, a irme live con ustedes, además de jugar. Y también quiero darle gracias a la gente de Samsung y Digital Appliance en la Avenida Barbosa, donde puedes conseguir tus monitores, tus televisores, en Ceres Samsung, directamente allí con garantía directa. Puedes llamar al 787-332-0972 o, por supuesto, puedes pasar por allí por la Avenida Barbosa y probar todos los equipos en persona. Los muchachos allí bregan brutal, así que pasen por allí por Digital Appliance en la Avenida Barbosa. Así que, mi gente, recientemente, como muchos saben, estuve una semana en Tampa trabajando y siempre como uno va a hacer los aviones, uno se lleva algunas películas para ver. Y me dio la suerte de que justo esa semana salió la película nueva de Netflix de Guillermo del Toro, basada en Pinocho. Y esto es básicamente una reinvención del cuento de Pinocho, de una manera que no lo habíamos visto anteriormente. Y tengo que decir, tengo que recalcar, yo siempre he sido fanático de Guillermo del Toro. A mí me encantan sus películas. Muchas de las cosas que he hecho a mí me gustan muchísimo. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo también y, por lo menos, conmigo se portó muy bien. Fue tremenda persona. Y tengo que decir que a mí, cuando vi los primeros trailers y el primer contenido que mostraron de esta serie, de esta película, me llamó mucho la atención. Es algo hecho en stop motion y realmente no sabía con qué me iba a topar. Sabía que, obviamente, por lo menos estaba curioso para verla. Y después de verla, tengo que decir que me encantó. De verdad, una de las mejores películas que he visto ahora en el 2023. Me gustó mucho el giro que le da a la narrativa de Pinocho. Obviamente un poquito más mature, un poquito más dark, yo diría, como son muchas las películas de Guillermo del Toro. Una cosa que me gustó mucho es que le da un toque un poquito más real con lo que estaba pasando en la era de la Segunda Guerra Mundial. Y sabes que de la manera que tocan muchos temas bastante serios, bastante humanos, que desafortunadamente muchos de nosotros nos vamos a topar, lo trabajan de una manera bien, bien, bien creativa. Y eso me gustó mucho. Tiene elementos musicales, tiene un cast brutal, ¿sabes? El elenco por encimita, para que tengan una idea del elenco, tenemos a Ewan McGregor, David Bradley, tenemos a Gregory Mann, tenemos a John Turturro, Ron Perlman, Finn Wolfhard, The Stranger Things, Cate Blanchett, Christoph Waltz, Tim Blake Nelson, Tilda Swinton. Y por ahí para abajo tenemos un montón de personas que prestan su voz para esta interpretación de Pinocho. Y de verdad que me impresionó, me gustó muchísimo, tanto la estética, que es algo que Guillermo del Toro siempre, pienso que siempre pega, siempre tiene estos visuales bien, bien extraños, bien, no sé ni cómo describirlo. Él tiene un toquecito bien especial en cuanto a hacer, hacer la, o sea, cómo enmarca la imagen en pantalla. Y en el caso de Pinocho, de verdad, lo hace muy bien, me gustó muchísimo, sinceramente. Si es algo que tiene Netflix y quieres ver algo familiar, aunque sí tiene unos temas, toco unos temas un poco fuertes de muerte, pérdida, y básicamente aprovechar las cosas que uno tiene en vida, pues está bien buena, de verdad. Y si eres una persona que simplemente le gusta la animación, le gusta la fantasía, yo creo que te va a gustar muchísimo, Pinocho ya está disponible en Netflix de Guillermo del Toro y está altamente recomendada. Simplemente una de las mejores películas del 2023. Nuevamente, muchas gracias a todos los que siempre me están apoyando en mi contenido. Recuerda que si quieres ver el podcast en la mejor calidad posible, puedes seguirme en mi canal de YouTube, el Giga947, suscribirte, y ahí también puedes donar en el Super Chat, además de, pues, obviamente estar pendiente de todas las cosas que están pasando en el mundo del gaming. Y donde más fácil, se me hace contactarlo a ustedes y poder contestarle las preguntas en Instagram, el Giga947. Así que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Recuerden comentar, suscribirse y, por supuesto, darle share. Quiero saber si la vieron ya la película de Pinocho, si estás interesado en verla, si la viste y no te gustó, si la viste y te encantó. Quiero saber su opinión. Así que, mi gente, muchas gracias, como siempre, por todo su apoyo. Y como les digo en todos mis videos, seguimos jugando.